El domingo 4 empezamos un recorrido por los municipios de La Chiquitanía entregando pavimento, riego y obras de acceso al agua potable de los municipios de Puerto Suárez, el Carmen Rivero Torres, Roboré, San Rafael, San José de Chiquito, San Ignacio de Velasco y San Matías. Muchos de estos municipios están enfrentando incendios. Por eso, hemos llevado también tanques para el almacenamiento de agua, equipos completos para los bomberos y hemos llevado brigadas médicas para atender a los afectados. Sobre los desastres, tengo a bien informar que hasta la fecha en Santa Cruz ya son 16 los municipios que se han declarado en estado de desastre por incendios y sequías, los mismos que están siendo atendidos por nuestra gobernación con todos los equipos personal y logística que tenemos, además de los fondos de emergencia del COE, según los requerimientos y prioridades que se solicitan. Nuestro departamento se encuentra declarado en estado de emergencia desde el 8 de junio del presente año 2022 mediante decreto departamental 385. Las provincias afectadas son Cordillera, Valle Grande, Florida, Velasco, Ángel Sandoval, Germán Bush, Ñunflo de Chávez y Chiquitos. Hemos emitido de manera oportuna las alertas amarillas, naranjas y finalmente también la roja por los incendios forestales debido al incremento progresivo del fuego al déficit de precipitaciones y el tema hídrico. Sobre los incendios, en la presente gestión hasta la fecha tenemos una afectación de 172.526 hectáreas en comparación a la gestión 2021 que tuvo una afectación de 2.859.945 hectáreas. Se tiene un acumulado de 20.376 focos de quema en este año 2022 en comparación a la gestión 2021 que se registraron 57.083 focos de quema. Se han atendido un total de 250 emergencias por incendios forestales. Se han movilizado bomberos forestales de la gobernación, bomberos comunarios, bomberos de los municipios, brigadas comunales, bomberos voluntarios, guardaparques, funcionarios. En este sentido, todos los efectivos que hemos podido lograr obtener de las Fuerzas Armadas en otras instituciones desplegando un total de 3.477 personas, consiguiendo hasta el momento controlar el fuego en zonas de alto riesgo cercanas a comunidades y poblaciones que se ven muy afectadas. Para atender esta emergencia, ya tenemos comprometido y ejecutado más de 2.400.000 bolivianos. Asimismo, nuestras comisiones que componen el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental COET se encuentra activada y respondiendo a las solicitudes de los diferentes municipios y coordinando tanto con ellos como con el Viceministerio de Defensa Civil para la atención pronta y oportuna.